Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una entrevista con Víctor Bravo de Medifitness en Instagram y en YouTube y vamos a hablar con él sobre el estrés. A lo largo de la entrevista vamos a tratar desde qué es el estrés, cuáles son sus causas, sus consecuencias, qué podemos hacer para prevenirlo o reducirlo, hasta incluso cómo podemos mejorar la productividad para tener más tiempo para nosotros y vernos menos estresados, en definitivo. Es una entrevista muy completa y en esta primera parte nos vamos a centrar en qué es el estrés y las cosas más básicas para que podamos reconocer cuándo tenemos un exceso de estrés y cómo funciona y en qué casos puede ser positivo y en cuáles puede ser negativo. Como digo, es parte de una entrevista que dura alrededor de una hora y media y que si queréis verla completa o escucharla en formato podcast, pues lo podéis hacer con los enlaces de las etiquetas y la descripción. Y os dejo con la entrevista. Muy buenas, pues estamos aquí con Víctor Bravo de Medifitness en Instagram, que seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis. Y bueno, lo primero, Víctor, es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación al podcast porque la verdad que me gusta bastante el contenido que subes y además se parece bastante a mi filosofía porque te centras en cosas de desarrollo personal, de nutrición, de medicina, de salud en general y yo considero que al final hay que hacer un poquito de todo porque la salud la defino como felicidad en parte y todo eso va a influir en que seas feliz o en que no seas feliz. Y bueno, después de darte las gracias, decirte también que como yo no te conozco, prefiero que seas tú quien te presente y que nos digas un poco quién eres, cuál es tu historia y también por qué crees tú que te he invitado al podcast. Vale, pues me voy a presentar yo mismo. Soy Víctor Bravo, estudio medicina en la Universidad de Málaga, estoy en el quinto curso y bueno, empecé un poco con el proyecto este divulgativo por Instagram porque pensaba que los conocimientos que tenía se lo podía hacer llegar a la gente mediante post de Instagram que al final es una forma muy visual y atractiva de que la gente... Hacerle llegar la ciencia un poco y que la gente empieza a tomar conciencia de que hay otro estilo de vida, una forma de pensar, una forma de alimentarse que no es para nada despreciable y se puede ayudar un montón de la gente con las redes sociales. Y eso, y porque creo que me han invitado al podcast, pues... En este caso, porque vamos a hablar un poquito de emociones, salud y tal y creo que no se le está dando mucha comba a eso y creo que tener una buena gestión de las emociones, del estrés, de nuestros pensamientos es fundamental para poder llegar a tener éxito en la vida, ¿no? Totalmente. Y me gusta además lo que dices de Instagram que es una buena herramienta para divulgar porque al final muchas veces estamos divulgando y la gente que nos sigue es gente que a lo mejor ya es muy aficionada a la nutrición o a la salud en general pero las infografías que tú precisamente haces en Instagram me parecen buenas porque son muy simples y de un simple vistazo puedes aprender bastante y al final la gente que no es tan aficionada a la nutrición, a la salud y al estilo de vida saludable, digamos si quieres que le llegue algo tiene que ser muy simple porque si requiere esfuerzo no se van a parar a leerlo y muchas veces vemos gente que sube infografías de decir, vale, ¿qué es la microbiota? y te ponen 200 puntos que tienes que agrandarlo y todo en el móvil para verlo y la verdad que eso es una información muy interesante pero que no va a llegar al público que digamos que puede iniciar un cambio de hábito y en el que más potencial hay para cambiar los hábitos y la mentalidad en la sociedad en general. Sí, además a mí me gusta hacer como posts que no son ni súper simples en plan de típica cuenta de Instagram que te pone, no comas esto y te pone unas cookies unas galletas cookies y otro lado, cómete esto y te pone una pera a ese nivel de divulgación tampoco la gente la sabe, comerse un brócoli es mejor que comerse una pizza 4 queso del Mercadona pero me gusta poner las cosas con ciencia y respetándonos a la inteligencia de mi público por así decirlo a la herramienta útiles que la gente puede utilizar pero sin caer en la tampoco digamos en la divulgación para dooms básicamente. Claro, claro que sea simple pero no en exceso y bueno vamos a hablar como has dicho tú al principio un poco de emociones y concretamente quiero que empecemos hablando sobre el estrés que en eso vamos a centrar toda la entrevista vamos a hablar un poco de qué es el estrés cómo funciona cómo podemos prevenirlo o curarlo y después vamos a ver algunas cosas que pueden influir en esto entonces lo primero que tenemos que saber qué es el estrés y si tiene alguna función en la naturaleza pues bueno lo primero que tenemos que saber de todo es que el estrés es una respuesta fisiológica o normal es una respuesta en el organismo que se produce cuando nosotros interpretamos alguna situación como amenazante y atento a la palabra interpretamos porque eso nos va a condicionar la entrevista cómo interpretamos nosotros las cosas en la clave así que una vez definido esto podemos decir hay dos tipos de estrés fundamentalmente el fisiológico el adaptativo el que nos hace responder rápidamente ante un peligro el que se llama eustrés por así decirlo es el término así más científico el estrés que se pone en marcha por ejemplo cuando vemos un tigre delante nuestra pues que va a ser lo primero que hacemos te va a pegar un hippie y yo te va a ir corriendo y entonces ese mecanismo de estrés te va a ayudar a eso pero ¿qué pasa? que últimamente en la población está muy prevalente digamos el distrés que es el estrés crónico el que nos va a causar enfermedad crónica a largo plazo que es cuando tenemos este mecanismo de respuesta activado a largo plazo y como veremos luego nos puede es que nos puede destrozar la vida básicamente claro entonces el estrés digamos que es un mecanismo que teníamos en el pasado para que si viene un león seas capaz de tener esa reacción de salir a correr o de pelearte con él si tienes cojones ¿no? claro el estrés el estrés que se activa a corto plazo de forma aguda es súper necesario porque no estaríamos tú y yo aquí hablando ahora mismo sobre eso es que necesitamos esa respuesta para poder seguir vivos el problema es cuando tenemos ese estrés crónico ese mecanismo de respuesta activado constantemente no nos impide disfrutar de la vida básicamente y sobre todo ese estrés positivo está ligado a factores físicos que nos va a hacer por ejemplo levantarnos por la mañana nosotros necesitamos un pico del cortisol tanto a las 8 de la mañana y luego hay otro pico a las 8 de la tarde pero necesitamos ese pico de cortisol para siquiera poder despertarnos por la mañana ponernos en marcha decir venga voy a hacer las cosas voy a despertar mi general necesitamos el estrés en cierta medida pero cuando nos pasamos de la raya pues cuando vienen los problemas claro y cuando lo mantenemos durante todo el tiempo es decir antes veía el león huía y se te pasaba el estrés y ahora digamos que tenemos un problema con la pareja y estamos pensando constantemente en eso y nuestro cuerpo lo interpreta como que está ahí siempre el león y siempre te puede pasar algo malo y al final eso es lo que te causa este estrés crónico que es el que puede hacerte daño a tu salud claro los pensamientos fundamentalmente lo que nosotros nos decimos nuestro diálogo interno es que nos hace responder como si la amenaza fuera física porque el cerebro está adaptado de esa manera y luego como veremos vamos a ver los trayectos neurológicos por así decirlo los pathways en inglés que vamos a ver que cómo se nos activa el estrés y cómo podemos regularlo eso es lo más importante quiero transmitir eso que nosotros como decía Santiago Ramón y Cajal lo decía de forma metafórica pero es que se puede decir literalmente todo ser humano si se lo propone puede ser el escultor de su propio cerebro dicho literal y metafóricamente porque podemos activar células madre en nuestro cerebro que puede hacer que formemos nuevas conexiones podemos crear nuevas neuronas y podemos formar nuevos trayectos que nos hacen ver la vida de una forma o de otra y eso está por suerte en nuestra mano en resumen que podemos hacer que si nos pasa lo mismo que le pasa a otra persona reaccionemos de una forma más positiva para nosotros pero aún así hay mucho estrés crónico actualmente en la sociedad estrés crónico me refiero a este estrés mantenido a largo plazo ¿por qué crees que cada vez hay más? pues fundamentalmente porque tenemos pensamientos disfuncionales sobre todo y no nos permite y creemos en lo que la sociedad nos dice por ejemplo lo que nos dice de que las pelis no han hecho mucho daño la educación no ha hecho mucho daño sobre todo es creencias irracionales acerca de nosotros mismos acerca del mundo en el que vivimos y acerca de los demás y la psicología cognitiva se trata trata básicamente de poner en tela de juicio este tipo de pensamiento poder rebatirnoslo mediante la lógica y la argumentación y empezar a formar otros pensamientos mucho más racionales y adecuados al mundo en el que vivimos que no nos van a causar el estrés por ejemplo si una de las creencias irracionales más frecuentes es pensar que tengo que hacerlo todo bien o muy bien y hacerlo todo perfecto es posible realmente haciéndonos la pregunta profunda es posible hacerlo todo perfecto o no es imposible totalmente siempre vamos a tener algún fallo por ejemplo también aquí si yo me estuviera hablando joder es que yo la entrevista con Carlos la tengo que hacer de puta madre si no es que qué van a pensar de mí es que si no lo hago bien es que le voy a fallar a mi audiencia a mi público cuando sobredimensiono todo cuando le doy una importancia mucho mayor que la tiene es cuando viene estrés pero si por ejemplo yo me relajo y me digo tío voy a disfrutar de la entrevista con Carlos si sale bien pues de puta madre algo que le ha aportado al mundo si sale mal pues bueno al final ¿qué es la opinión de los demás? ¿va a tener un impacto negativo en mi vida realmente? ¿lo que digan los demás es súper importante? es simplemente cuestionar esas ideas irracionales convertirla en ideas racionales y es que te va a convertir una persona muchísimo más fuerte como que yo creo que el estrés sobre todo el estrés crónico se basa en que tenemos muchas muchas ideas de ese tipo irracional que tenemos que rebatir una a una si hace falta claro por ejemplo antes vivíamos a lo mejor rodeados de nuestra familia y si te importaba lo que pensaba tu familia ante tus acciones ahora ¿qué pasa? que tienes mil, dos mil tres mil diez mil seguidores en Instagram y tienes la manía de subirlo todo pues te importa demasiado lo que pienses si alguien te da un dislike te vienes abajo y eso al final te está causando estrés es un mecanismo de tu cuerpo que necesita digamos de alguna forma sentirse afectado porque en el pasado si a ti no te aceptaban en tu tribu digamos estabas muerto porque te habían echado de la tribu como iba a ganarte la comida tú solo como iba a sobrevivir y como iba a procrear para que tu especie siga hacia adelante ¿no? totalmente pero ¿qué sentido tiene hoy eso? si hoy la comida y el agua la tiene asegurada prácticamente vete al Mercadona si es que a mí es que me ha influido muchísimo el psicólogo Rafael Santandreu yo digo que todo el mundo que me oiga te está tardando en comprar sus libros y practicar los ejercicios que propone porque te convertirá en una persona súper fuerte emocionalmente y es lo que necesita esta sociedad volvernos fuertes dejar de creer en el inconsciente colectivo las digamos las creencias colectivas sobre es que tenemos un montón por ejemplo yo que sé que nuestra pareja nos deja en lo peor del mundo y necesito tener pareja necesito tener muchos amigos necesito que todo el mundo me respete necesito y necesito y necesito pero si solo necesito agua y comida así que el resto no lo necesita el resto son cosas añadidas un ejemplo esta entrevista para mí es una cosa añadida o una diversión un pasatiempo si saliera mal si si yo que sé si no le gusta a la gente pues no pasaría nada seguiría con mi vida hay que desapegarse los resultados y sencillamente disfrutar de las cosas que tenemos como regalos pues son añadiduras realmente totalmente de acuerdo en resumen podríamos decir que el hecho de que cada vez haya más más estrés crónico entre las personas está muy relacionado con los cambios que está habiendo en el estilo de vida en general por esto mismo de que cada vez estamos más expuestos a los demás cada vez tenemos unas preocupaciones que realmente no son importantes pero en nuestra mente si lo son como puede ser cosas a lo mejor del trabajo yo muchas veces veo la gente que se estresa por cosas del trabajo y digo la verdad es que a mí esto no me causa ningún estrés porque si sale mal lo peor que va a pasar es que lo voy a entregar un día tarde pero ¿qué cambia eso en el mundo o en mi vida? nada claro claro es que una de las herramientas que hay de la gente que tiene éxito la gente que trabaja la psicología hay una de sus estrategias que me encanta es decir ponte en lo peor que podría pasar por ejemplo quiere iniciar algo ¿qué es lo peor que podría pasar haciéndose algo? vamos a poner el caso voy a hacer la entrevista con Carlos ¿qué es lo peor que podría pasar? pues que saliera mal que todo el mundo se pusiera a decir ay mira de Medifitness que gilipollas pero y aceptar eso siempre va a haber algo que a la gente no le guste siempre va a pasar algo y siempre va a haber algo donde criticar donde fallar acepta esa acepta esa parte negativa una vez que acepta esa parte negativa te sientes liberado y empiezas a hacer lo que quieres como quieres y cuando quieres y al final ahí está la clave ¿qué es lo peor que podría pasar? pregúntatelo y luego planteate si eso es de verdad tiene tantísima importancia o no la tiene y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os haya sido de utilidad y si es así podéis dejarme una manita arriba y si no también podéis dejarme una manita abajo o dejarme comentarios contándome lo que queráis o preguntando lo que queráis y obviamente que si no estáis suscritos al canal me haría mucha ilusión que os suscribáis así que os voy a dejar un saludo y a seguir creciendo ¡Buuu! ¡Buuu! escucha como suena ¡Buuu! ¡Buuu!